No hace falta suicidarse Cámaros Sí, eh, ¿están las dos cámaras ya? ¡No! Dios. Ten, ten, ten... ¡PALS! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Panoma! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, ah! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Uf! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cualmente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Atrebote! ¡Ven! 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 ¡Ahí, ahí, Mario! ¡Atrebote! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No hacen la pared! ¡La cosa es que ponernos en pie! ¡Ay! ¡Joder! ¡Oh! ¡No hace falta que no te hagas el pedo! ¡No lo que quito en los pedos ya! ¡Que está haciendo el cojón por el charla! ¡Se lo van a hacer! ¡No se lo vio! ¡Nilo! ¡Nilo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No tenés pañetiría! ¡No, no! ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto se ha caído? ¿Hace cuánto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Bienes un poquito o no? ¿¡¡Guau! ¡Gracias! ¡Ala pilao! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! Lo tengo que ser apartado. Tierra hacia el otro. Tenerlo. Tenerlo. ¡Vamos! 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 ¿Lo se問as así? ¡Vada! ¡Vada! Conca luz… ¡AAAA! ¡Pero cuál noufa! ¡Que guapo no! ¡Aquí lo muero! ¿X? Pues que mete aún, está afuera, ¿eh? ¡Ya lo viste! Joder. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!